¡Vamos a la paz! Miren mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque es mi necesidad. Te dejo, pero es hora en que te olvides. No sé, tanto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto a vos sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo y sobre tus ojos respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro. De mí. ¡Cabarito! Atiende toda tu razón Y me marcho Gritando de un arco de gordo Me voy Con otro amor el corazón Y me marcho Seguro de quien te olvide No estoy Tanto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto a que solo el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo visión Un soco respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Muchas gracias México Contra las chiquititas